para qué sirve la casilla de fines sociales o de la iglesia estas casillas son una opción tributaria opcional que te permite asignar un 0,7 por ciento de tu cuota íntegra al marcar una de estas casillas estás destinando una parte de tus impuestos a un fin determinado y esto no afecta al resultado final de tu declaración de la renta esto es importante no estás obligada ni obligado a marcar estas casillas es totalmente opcional a dónde va mi dinero si marco la casilla de fines sociales en este caso estarás apoyando organizaciones no gubernamentales es decir o ejes que trabajan para ayudar a personas en situaciones de vulnerabilidad estas son ejes tienen proyectos para ayudar a personas mayores a personas con movilidad reducida y a jóvenes en exclusión social que hará tu contribución a ayudar a estas personas a dónde va mi dinero si marcó la casilla de la iglesia si marcas esta casilla tu dinero irá a las diócesis de españa y desde allí estos fondos se utilizan para hacer labores humanitarias actividades pastorales actividades asistenciales y también para cubrir la seguridad social del clero si quieres saber exactamente cómo se distribuye lo recaudado con esta casilla te recomendamos que visites al link que te dejamos en la descripción de este vídeo qué pasa si marco ambas casillas si marca la casilla 105 la iglesia católica y la casilla 106 de fines sociales estarás contribuyendo un 0,7% a cada una de ellas y qué pasa si no marco ninguna de las casillas si no te sientes solidario y no quieres ayudar a la iglesia católica ni a las ONGs marcarás que no quieres aportar a ninguna de ellas en ese caso tu cuota íntegra a dónde irá a los presupuestos generales del estado por cierto como dato curioso la mayoría de los contribuyentes que residimos en españa marcamos esta última opción eso quiere decir que la mayoría estamos financiando los presupuestos generales del estado y por cierto no hace falta que te lo diga porque ya te lo podrás imaginar pero la mayoría de la gente marca esto sin saber realmente a dónde va su cuota íntegra y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado por favor darle al like estos vídeos cuesta mucho hacerlos y suscribiros al canal para saber más sobre fiscalidad y espero que este vídeo os haya servido para entender un poquito más de qué van estas casillas chau chau